Sí, es un evento histórico, es un partido diferente por toda la expectativa que genera en los medios de comunicación, en la gente. Y hemos tenido la suerte de poder, o vamos a tener la suerte de disputar ese partido. Lo mismo que dije anteriormente, vamos a disfrutar todo lo que significa ser los privilegiados que jugamos en esos partidos. Con los tres equipos que nos vamos a enfrentar vamos a intentar hacer exactamente lo mismo, que es disputarle, competir y en esa competencia tratar de ganarle.